que tal mis amigos aquí les traigo esta canción la malagueña salerosa esta canción se las pongo para que puedan independizar sus manos izquierda y derecha la toca un grupo muy famoso inglés aquí de california les quedó muy bien esta canción muy profesional y me gustó y quise compartir el intro con ustedes para que les sirva para independizar sus manos ok esta canción está en el tono de mi menor y vamos a empezar vamos a hacer la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente ok la mano derecha va a ser lo siguiente otra vez repito ahora vamos a juntar los dos así les va a quedar después vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la mano izquierda repito y la mano derecha vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar la nota de mi repito ahora los juntan y les va a quedar así ok ya tenemos las varias figuras ya nomás los van juntando y les va a quedar así como les puse al principio después van a hacer lo siguiente después van a usar su mano izquierda van a empezar de la nota de re otra vez y en su mano derecha van a hacer lo siguiente ok van a hacer esto van a empezar en un fa sostenido repito otra vez ahora los vamos a juntar así les va a quedar ok vayan dándole primero dominen la mano izquierda y después la derecha y después lo juntan no se desesperen se van a desesperar y de repente van a querer ya no tocarla pero tengan paciencia ya cuando ven una parte dominan la otra después en un momento de inspiración las juntan y les va a salir perfectísimo vamos a hacer la otra parte esto ya casi va a ser el final con la mano izquierda van a hacer lo siguiente repito otra vez ok ok y ya con la mano derecha van a hacer esto van a empezar en la nota así otra vez ya pues ya no me lo juntan y ya para finalizar meten una guitarra acústica aquí les dejé la eléctrica le ponen aquí tercera otra vez ponen un si y un mi al final le dan el pasito y con paciencia este les va a servir más bien de ejercicio esto aquí se los dejo para que para que practiquen y contengan oportunidades que tiene la canción tan les quedó bien a sus chavos perfectísimo ahí están mis amigos échenle ganas y no se esperen con poco de paciencia ya saben mi whatsapp 18 18 2 5 6 7 1 1 6 que quiere mandar el mensaje ahí estamos amigo ahí estamos amigo ahí estamos amigo aquí está aquí está aquí está aquí está